En este vídeo descubrirás cuáles son los 10 errores más comunes que hemos visto y que todos cometemos con el DJI Air 2S. ¡Hey Droners! Así es, bienvenidos a Droneando una semana más. Hola Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigos, nuevo vídeo del DJI Air 2S. Si la semana pasada os traíamos esos 10 trucos, 10 consejos, 10 tips para mejorar, hoy vamos a hablar de 10 errores que hemos visto que todos solemos cometer al principio y tan importante es aprender los trucos, cómo dejar de cometer estos errores para subir de nivel. Así es, porque si ya nos hemos comprado un DJI, un dron profesional de ya de 1300€, ya no es broma, ya vamos en serio. Así que vamos a intentar tenerlos en cuenta para no cometerlos. No planificar chicos, ya sabéis, hacemos muchísimo hincapié siempre en lo mismo, planificar es la clave para garantizar el éxito. Nosotros lo hacemos con todos los drones y con el DJI Air 2S, no iba a ser menos, lo hacemos un montón. Nos viene genial para, uno, economizar tiempo, lo hacemos todo mucho más rápido. Dos, ahorrar baterías, lo hacemos todo prácticamente siempre con una batería. Y tres, por supuesto, tener un mayor control sobre la imagen y al final eso lo que nos da que es, pues, máxima calidad. Lo máximo que nos puede dar, nosotros lo sacamos gracias a planificar. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, hay muchas formas de hacerlo. Lo más adecuado, lo mejor sería tener un storyboard, pero eso no siempre es posible, ya que, bueno, hace falta saber dibujar y también requiere bastante tiempo. Así que, si podemos tener un storyboard, mejor que mejor, pero si no, hay alternativas mucho más rápidas, como por ejemplo simplemente un guión de planos, donde, como hemos explicado ya muchas veces, simplemente vamos hablando de cómo es cada plano, si es cenital, si es general, si es medio, si es picado, si es contrapicado, aquí sí es una órbita, aquí sí es un descenso, pues todo eso vamos poniéndolo por escrito. Y mientras estamos grabando, simplemente hay que ir leyendo. Si estamos con un compañero genial, porque nos lo va cantando, venga, calla, ahora un cenital, ahora un picado. Y es todo súper fluido, súper rápido, mucho más sencillo. Además, el guión no solo nos va a servir para grabar mucho mejor, sino que luego la edición va a ser súper rápida, porque solo tenemos que ir siguiendo nuestro guión de planos, buscar el plano que hemos grabado y simplemente ir poniéndolo en el timeline, de modo que vamos a editar súper rápido, en cuestión de minutos prácticamente. Ya sabéis que insistimos mucho en este tema en casi todos nuestros cursos, pero tal vez en el que más hayamos insistido es en nuestro curso de introducción a la filmación con drone, en el que ponemos este método a prueba, vamos con el planning, vamos a grabar, vamos a editar, y editamos un vídeo con música, con audio y con todo y con texto, en apenas una hora. Es una locura cómo economizamos el trabajo. Así que os lo dejo en la descripción para que le echéis un vistazo. Cuando tenemos el drone y queremos ir a volar enseguida, nos lo ponemos en la mochila y nos vamos a volar a donde sea. ¿Cuál es el problema de esto? Que no sabemos qué queremos hacer fotos, qué queremos grabar. Por eso siempre recomendamos, antes de salir a volar, mirar Google Earth o ir a pegar una vuelta antes. No encapricharnos en salir con el drone y grabar lo primero que se nos ocurra. No, imaginaros, yo cuando he ido de viaje, llevaba el drone y no sabía muy bien qué grabar, y entonces grababa una cosa u otra sin un guión, que es lo que ha dicho Calle. Entonces luego a la hora de editar, todo es un jale. Siempre os recomendaremos que primero vayáis a Google Earth, donde podéis ver qué foto queréis realizar sin estar en el espacio, en el sitio. Es súper importante localizar bien los espacios que queremos ir a grabar con el drone. Realizar movimientos bruscos, este es sin duda el error que más vemos en los trabajos que nos vais enviando. Es algo que al principio todos cometemos, nadie se salva, pero que si no lo corregimos puede ser un problema grave en nuestros trabajos, en los que tengamos ya en el futuro. Incluso estamos viendo pilotos profesionales que por desgracia aún siguen cometiendo este error de principiante, el hecho de no tener fluidez de movimiento, el hecho de que cuando la toma está cogiendo forma, pues un movimiento brusco simplemente te saca totalmente de la historia. Sin ir más lejos, Dani y yo hemos visto hoy un vídeo de Vodafone, nada más y nada menos, grabando unos drones haciendo vuelos en Ciudad, en Benidorm, bueno, un despliegue enorme y las tomas pues por desgracia están con movimientos bruscos, están nada profesionales, te sacan totalmente de la historia, no está en nivel ni mucho menos de lo que están comentando, así que es una verdadera lástima y es algo que podemos cambiar fácilmente porque por ejemplo nosotros recomendamos que calibremos correctamente el gimbal, que calibremos correctamente el comportamiento del drone en el aire. Esto lo trabajamos en profundidad de nuestra guía del DJI Air 2S, que está creciendo todos los días, así que te recomiendo que te pases y que le eches un vistazo. Con una configuración adecuada, con una fluidez del gimbal adecuada y con muchísima práctica, porque esto no se aprende de la noche a la mañana, podremos conseguir, así sí, una fluidez de movimientos, una estabilidad y unos movimientos cinematográficos que van a marcar realmente la diferencia, pero para eso, Dani, también va a ser fundamental el siguiente objetivo. Lo más importante después de lo que ha dicho Calle es saber cuándo utilizar los modos de vuelo. Tenemos tres modos de vuelo, el normal, el cine y el sport. De normal, al principio, solemos utilizar el sport para todo. Nos da ganillas de utilizar, por lo rápido que es y por la adrenalina que nos da. Pero lo cierto es que si no queremos hacer movimientos bruscos, tendremos que utilizar el modo cine cuando queremos fijarnos en algún objeto y crear contenido de calidad. El modo normal será interesante cuando queremos seguir algo o queremos darle un poquito más de velocidad. Como bien ha dicho Calle, en el vídeo este de Nidor, hubiera sido muy interesante utilizar el modo cine para no ver estos movimientos bruscos. Así que ya sabéis, utilizar siempre el modo cine y dejar el sport para desplazaros de un sitio a otro de la forma más veloz y así ahorrar en batería. Recordad que por muchas baterías que tenemos, hay que optimizarla con el guión y con los pasos que estamos diciendo e intentar optimizar todos nuestros vuelos. No conocer la app, la DJI Fly App, que nos trae este DJI Air 2S, es uno de esos errores que no parece tan importante, pero que a la larga vamos a lamentar si no nos plantamos y lo solucionamos. Y es que muchas veces, si estamos ya en el aire y queremos buscar una función específica y por lo que sea no sabemos dónde está, nos bloqueamos, estamos gastando tiempo de batería en el aire, cuanto más tiempo pasa más nos bloqueamos. He visto realmente pilotos sufrir simplemente por querer cambiar de calidad o dónde está la opción de cargar el teléfono o cómo cambio el balance de blancos. Además, ya no es solo que estemos gastando batería en el aire, sino que además a lo mejor estamos grabando un evento o algo que está ocurriendo y que si nos lo perdemos ya no podemos grabarlo y ahí es cuando entras realmente en pánico. Y esto pasa por no dominar realmente la app, esto es algo que tenemos que conseguir simplemente pasando tiempo en ella, aunque sea con aquí con el dron encendido encima de la mesa, ir navegando, ir curioseando, ir tocando esto, ir tocando esto, otro, hasta que finalmente ya dominemos, ya tengamos un amplio conocimiento de dónde está cada cosa. Nosotros esto lo vemos a fondo en la guía del DJI Air 2S, que además es la parte más vista de la guía, porque directamente destripamos la app de arriba a abajo y con ello chicos os aseguro que seremos mucho más rápidos encontrando todas las funciones y que seremos finalmente, eso sí, mucho más eficientes en el aire. Seguimos con conocer los archivos que crea nuestra herramienta aérea, así nuestra cámara que vuela. En este caso ya sabéis, hace vídeos, hace fotos, pero en RAW, hace vídeos en 5,4K, en D-Log, en normal, infinidad de información que tenemos que procesar en nuestros ordenadores o en nuestros dispositivos que tengamos para editar. Es súper importante, al principio, hacer contenido de todo tipo e ir a vuestra herramienta de trabajo y ver cómo se ve. En este caso también es interesante el tema de la exposición. Cuando nosotros vamos configurando la exposición, cuando grabamos, es interesante ver luego cómo se ve a la hora de editar, para luego trabajar bien los colores y el color grading. Y ya sabéis, si quieres conseguir la mejor forma para exponer con este dron, tienes la súper guía de calle de una hora, y os la dejo aquí arriba para que podáis acceder fácilmente. Tan importante como conocer los archivos es no abusar de los vuelos automáticos. Ya sabemos que este DJI Air 2S nos trae casi todo lo que se puede hacer automáticamente con un dron. Esto está genial, tener esta opción es un valor añadido y estamos pagando realmente por tener la opción, pero no podemos abusar, no debemos abusar. Eso nos va a convertir en peores pilotos. Tenemos muchos reportes de pilotos que se acostumbran, por ejemplo, a hacer RPO siempre para aterrizar, cuando ya han acabado de grabar, RPO, RPO, RPO y siempre RPO. También tenemos reportes de pilotos que siempre utilizan Active Track para todo. Esto a la larga solo nos puede perjudicar, nos va a hacer más vagos como piloto. Y el resultado es que cuando tengamos situaciones de emergencia real o situaciones en las que no funcionen por lo que sea los modos de vuelo, estaremos vendidos, porque nuestras capacidades como pilotos serán ya muy limitadas. Por eso nosotros recomendamos conocer muy bien los modos de vuelo, saber cuándo los podemos aplicar, pero siempre que podamos tener nosotros el control del DJI Air 2S y solo con eso, conociendo muy bien los modos de vuelo y sabiendo cuándo se pueden aplicar, conseguiremos realmente aprovechar al máximo las capacidades y tener siempre la máxima calidad. Cuidado con el vuelo lateral. Aunque no lo creáis, DJI ha quitado los sensores de los lados de este DJI Air 2S, a diferencia del Zoom o del Mavic 2 Pro que tenía sensores a los laterales. Esto puede ser que suene un poco raro, pero al final si utilizamos siempre los sensores de delante y de atrás, nos relajamos. Entonces cuando utilizamos un modo automático como dice Calle, en esos momentos, al no tener sensor a los lados, puede que choque contra algo. Nuestra experiencia fue de que con el Follow Me, siguiéndonos de delante, había un árbol y estuvo prácticamente a punto de caerse el dron. Entonces tuve que coger en el modo manual para que no chocara contra el árbol. Tener mucho cuidado a la hora de volar o hacer órbitas hacia lados porque no os va a avisar los sensores. Así que ya sabéis, los ojos bien abiertos cuando voléis de forma lateral. Tan importante como ser conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor cuando estemos volando un dron es elegir bien las horas de grabación. Y uno de los errores que solemos ver que más frecuentemente se cometen es no elegir correctamente la hora de luz, la hora del día, la hora de grabación a la hora de volar nuestro dron. Y esto hace que no tengamos la luz adecuada para el tipo de toma que queremos conseguir. Ya sabéis que no existe una buena hora y una mala hora, sino momentos del día, momentos de luz que nos benefician para el tipo de imágenes que queremos tomar a lo mejor para un tipo de vídeo. Nos va a beneficiar un amanecer, pero es posible que para otro tipo de vídeo nos beneficie un mediodía con luces muy verticales y sin sombras. Si tenemos esto en cuenta, si tenemos en cuenta también los filtros ND para controlar el paso de luz al sensor y si también tenemos en cuenta la mejor forma de exponer con este dron, ahí realmente estaremos sacando la mayor calidad de imagen que nos puede dar este DJI Air 2S. Y como siempre decimos, con la mejor luz podemos sacar buena calidad de casi cualquier dron y con la peor luz, dará igual el dron que tengamos, que no seremos capaces de sacar una imagen de buena calidad. No currarse la edición. Si hemos llegado ya aquí y hemos hecho estos nueve pasos, sería de locos no tener conocimientos para editar, porque ya tenemos la mejor herramienta, ya tenemos los mejores pasos que hemos hecho para crear el mejor contenido y ahora lo que tenemos que hacer es contar la historia en postproducción, seleccionar la mejor toma, hacer el mejor color grading, poner la mejor música. Aquí es donde necesitamos poner toda la carne en el asador, adquirir los máximos conocimientos para exportar el mejor producto audiovisual. Recuerda que en Droneando.info tenemos infinidad de clases relacionadas con esto y no tengas pereza, ánimo, crea contenido de calidad y itera, itera y sigue mejorando día a día. Muy contento de estos 10 errores, soy muy consciente de que si nos esforzamos en dejar de cometerlos, automáticamente estaremos subiendo de nivel, aunque no habíamos aprendido nada simplemente por dejar de cometer estos errores, ya seremos mejores pilotos, así que muy importante chicos que los tengáis en cuenta. Recordad nuestra fiesta, aún podéis ganar un DJI Mini 2 en droneando.info barra fiesta 10k, muy feliz también de estar aquí con todos vosotros, esto no para de crecer Cayetano, también muy contentos con este drone de DJI y esperemos que tengamos muchos más para crear contenido de calidad y sobre todo para que la comunidad crezca y que el sector de los drones llegue a su máximo esplendor. Quiero aprovechar Dani chicos para deciros que vamos a estar todos los miércoles a las 8 horas España en directo en Twitch, empezaremos editando fotos de este drone o de otros y seguiremos haciendo directos de varias cosas, así que os invito a que os paséis, estaremos ahí Dani y yo hablando de drones, hablando de nuestras marcas favoritas y de todo lo que se pueda hacer con ellos, así que hasta todos los miércoles chicos y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre aquí en YouTube chicos, un abrazo, suscribíos y dejadnos un like y comentadnos que os parecen estos errores. Os dejamos el enlace de Twitch bajo, droneando.info barra Twitch. Chao, chao. Chao, chao, chao. Otra semana más chicos, mil gracias a todos los registrados en nuestros cursos de droneando.info, vuestros nombres están apareciendo en pantalla con todo el merecimiento, la última semana más de 10 registrados, espectacular como siempre el apoyo, estamos súper contentos de cómo está creciendo nuestro proyecto. Es recordaros también que esta semana vamos a empezar el curso de color grading para clips de drone, corrección de color para drones, creo que va a ser un curso muy muy potente. También recordaros que esta es la última semana para participar en nuestro sorteo del Mini 2, aún podéis ganar ese Mini 2, esas consultorías y esos filtros también para el Mini 2. Muchísimas gracias, así que chicos, chicas, no sé, ya no me queda nada más que decir, esta lista sigue creciendo, cada semana es más más grande, muchísimas gracias. Tenemos una sorpresita para los más veteranos, así que están atentos chicos, como siempre un abrazo, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!